Hola, la cocina vuelve a unirnos. Hoy, tacos de pollo al horno. Pero no la receta normal de pollo al horno. No, 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 nada que ver. Estamos hablando de un pollo con cerveza. Pero no es que lo vamos a fumar con cerveza. Ay, ¿cómo lo explico? No sé cómo explicar. La cerveza va dentro del pollo. O sea, el pollo va... Ay, clavado sobre la cerveza, sobre una lata de cerveza. Ya, listo. Ahí lo dije. Ahora les explico. Los ingredientes para sazonar este pollo son... Ajo picado, sal, pimienta y orégano. Mucho perejil, mantequilla, ralladura de limón, zumo de el mismo limón que rallamos y... La cerveza en lata. ¿Qué es la cerveza? La de su preferencia, la que más le guste. Aquí somos muy cerveceros, pero like no. No le pongan like. Una con power, que tenga power. Los ingredientes, entonces, los voy a mezclar todos en un bolsito. Y con esa crema que voy a preparar, voy a darle un masaje bien relajante a ese señor pollo. Y luego le voy a dar de tomar las cervezas. Entonces, vamos arriba. Hecho mi mantequilla, sal, pimienta, orégano, ajo, suficiente de ajo. Señora, hay como algunos 6, 7, ¿cuántos? Como 6, 7, 8, no sé. Mucho ajo. El pollo al horno sabe riquísimo. Con suficiente de ajo. Y perejil. Mezclamos. Miren, yo lo hago a mano, pero ustedes lo pueden hacer en una procesadora, en una licuadora, como ustedes quieran. Pero háganlo. Ese sazón es sabrosísimo. Bueno, ya listo el sazón. Ahora voy a exprimirle mi zumo de limón a mi pollo. Voy con la ralladura ahora. Vamos a mirarlo, el señor. Miren, métanle bien ese sazón debajo de la piel al pollo. Señor pollo, por favor, coopere conmigo y déjese masajear. Relájese. El excedente de este sazón va dentro de la lata. El pollo, cuando esté en el horno, esa cerveza va a hervir, va a bañar nuestro pollo y eso va a saber delicioso. Recuerden, el pollo va clavado en la cerveza. Búsquense ustedes una bandeja con profundidad, una olla, un caldero, lo que ustedes quieran para que puedan retener esos juguitos que va a botar ese pollo. Yo voy a utilizar mi olla, ¿ok? Vamos arriba ahora. Vamos a montar este señor. Ay, Dios mío, espérate, vamos a despatillarlo, sí. Ay, carajo. ¿Con parón? Se fue con parón. Mis amigos, y este señor va ahora para su sauna. A 380 grados. ¿Qué tiempo? Una hora o una hora y cuarto, más o menos. Pero lo vamos a estar revisando cada cierto tiempo, ¿ok? El señor va paradito de frente. Pónganlo del lado, como ustedes quieran. Yo porque lo quiero ver. Miren qué bello. Adiós, papá. Ya ha pasado media hora. Vamos a ver cómo está el señor en el sauna. ¡Oh! Pero qué bien. Miren el tan que está cogiendo. Ya vimos nuestro pollito en el horno. Ahora vamos a adelantar nuestros tacos. Yo tengo aquí unas tortillitas calientes. Hice un guacamole delicioso. Unos tomatitos. Mis cebollitas en pluma. Cilantro picadito. Fíjense que tengo limón por todas partes. Mi jalapeño porque a mi esposo le encanta el picante. Y tengo aquí un sazoncito de orégano, comino, sal y pimienta. ¿Para qué? Para sazonar unas habichuelitas en lata. Estas habichuelitas las voy a calentar un chín para tenerlas listas. Voy con el sazón. Rectificamos. Pasarán 15 minutos más para que les quede chulo. Déjenle ese tiempo. Ahora vamos a sacar este bebecito del horno. Eso huele mortal. De chicharrón sello. Escuchen. Miren. Ella sabe que el paciente salió relajado de su espada. Vamos a picarlo. Ya mis tacos están listos para llevarse a la mesa. Pero no me voy a aguantar. Ustedes saben lo que viene, ¿verdad? Yo voy a probar. Primero pollito. Una habichuelita. Tomatico. Un chín. Y jalapeño. Cebollita. 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 Cilantro. Y el guacamole. A mí me encanta. Un limoncito. Gina. Ay. Los tacos. ¡Ya voy! Sí, aquí voy. Aquí voy. ¡Ah! Mozole. Está delicioso. Háganlo. Coméntenme. Mándeme su foto. Acuérdense. La receta está fenomenal. ¡Ya voy! Coméntenme. Mándeme de sítio. SORQC. Ese es que no se… Háganlo. SORQC. Buba. SORQC. SORQC.